Encontraré un amor que si me quiera Vamos A ver, vamos a organizarnos, ok? Estoy seguro que no todos conocen esta canción Yo les voy a enseñar la parte del coro Yo digo Encontraré un amor que si me quiera Ustedes dicen Lo encontraré Lo encontraré Que si me quiera Ok A ver, vamos, ah? Encontraré un amor que si me quiera Lo encontraré Lo encontraré Que si me quiera Que bonito Ahora más fuerte, ok? Todos a ver Encontraré un amor que si me quiera ¡Fuerte! ¡Fuerte! Que si me quiera Te olvidaré lo hace aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Y no estaré Aunque te mueras Aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras Con esas palmas arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo encontraré un amor que si me quiera Me encontraré Lo encontraré Que si me quiera, por toda noche, aunque me pueda, tus besos, repita, pita, pita, aunque me pueda, fuerte, y es que tu corazón me hizo sufrir, como la suelda me hará llorar, y no estaré, aunque te mueras, como la suelda me hará llorar, y no estaré, aunque te mueras, esa italita. Si, 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 si No volveré a ti, ni Dios lo quiera No volveré, volveré, ni Dios lo quiera No volveré a ti, 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 ni Dios lo quiera